¿Por qué el Valle del Cauca es tan especial? Un viaje para construir sobre lo imposible y andar por caminos que nos llevan al progreso. Recibimos y enviamos talento al mundo y somos los únicos en tener un paraíso dentro de un paraíso. Valles, montañas y un mar elegido por las ballenas borbadas. Una región dinámica que transforma la caña de azúcar en energía y a la vez en una dulce tradición. En Cali y en el Valle nos sentimos orgullosos de lo que hemos sido y de lo que somos. De ser por más de 80 años la cuna de grandes multinacionales, trabajando bien, entregando a tiempo y a cualquier destino. De mentes creativas con ganas de aprender, que está en constante innovación y desarrollo, en constante movimiento. Nuestro calor humano hace que todos los que llegan sean bienvenidos y quieran regresar. Aquí nos encanta vivir, reír, bailar, disfrutar, gozar, apreciar, compartir y vibrar. Que por qué Cali y el Valle del Cauca son tan especiales, porque aquí se vive con el alma. Somos el alma del Pacífico, del Pacífico colombiano.